Yo me formé en la Universidad Nacional de San Juan y a partir de ahí empecé una búsqueda personal, una propuesta que más que nada tiene que ver con el paisaje del lugar donde yo me crié, que es Valle Fértil, donde está el Valle de la Luna. Y a partir de ahí, en mis cuadros se van a encontrar con situaciones particulares, la presencia de animales, siempre está presente la naturaleza. Y bueno, ese sería el hilo conductor, como mostrar este paisaje de Usno, que es mi pueblo natal, pero que creo que cualquier pueblo de Cuyo puede encontrarse representado en esas escenas. Hay una pintura que en realidad, por la mirada de los demás en estos años, termina siendo la favorita. Es como la favorita de la gente y también la mía, que se llama Evocación, que justamente es un recuerdo de mi infancia. La escena es en un baño de una casa colonial, que es justamente el rancho de mis abuelos, donde todavía vivimos nosotros. Vamos de vacaciones ahí, mi familia. Y en la puerta del baño hay una iguana enorme. Esa escena que parece surrealista o parece inventada, en realidad es un recuerdo, por eso se llama Evocación. Porque en ese lugar, justamente, como no vive, vivimos nada más nosotros, los animales salvajes no huyen del hombre. Entonces es muy común encontrarse animales de este tipo. Y bueno, no sé, por la perspectiva, porque muestra un caserón antiguo como los que puede haber seguramente acá, en el interior de San Luis, es una de las pinturas favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!